Es la primera reunión de los nuevos directivos de la Asamblea Legislativa. La preside Norma Enquijano, el veterano diputado de Arena. Aunque el discurso es prometedor, por ahora el encuentro no habría tenido mucha sustancia. Asuntos administrativos, logística y distribución de responsabilidades y espacios fueron los principales temas sobre la mesa. Decisiones las hemos trasladado a las jefaturas de fracción que nos harán llegar los miembros que van a integrar las distintas comisiones. Entonces, hemos integrado realmente como quedan los encargados de presupuestos y finanzas, los que van a revisar las solicitudes de adquisiciones y contrataciones de bienes. En cuanto a la propuesta de que las reuniones de Junta Directiva sean públicas con acceso a la prensa, en el primer encuentro no se tomó ninguna decisión. Posiblemente sería en el próximo, promete el presidente del Congreso. He llegado a una solicitud por escrito, que la vamos a ver en la próxima sesión. Pero no conocimos el tenor de esa carta que nos ha dejado. Otro de los temas abordados fue la construcción del nuevo edificio administrativo de este órgano de Estado. Sin embargo, no se llevó a votación. Lo que se hará es revisar los dictámenes técnicos de hasta dónde realmente se esté poniendo en peligro la vida de las personas. Y si ese es el caso, pues ni modo, es una circunstancia de fuerza mayor encaminar la construcción de un edificio que sea habitable. La sesión solemne quedó programada para el 17 de mayo. El costo para su realización será conforme a lo estipulado en el presupuesto de la unidad de protocolo y ceremonial del Parlamento. Y es que al menos en discurso, aquí todos hablan de austeridad. Hay una tendencia casi unánime a que, por ejemplo, los vehículos Land Cruiser se van a entregar a instituciones que las puedan ocupar. En la primera reunión se acordó que las sesiones plenarias se desarrollarán los días jueves en horas diurnas. La primera reunión de junta directiva quedó abierta y se reanudará el próximo 8 de mayo a las 10 de la mañana. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego.